Parecían una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo, pero su amorío les duró poco a Melisa Galindo y Yolanda Andrade, pues nos enteramos que la cantante cambió a la conductora por un hombre, que resultó su compañero de trabajo. Sin embargo, a pesar de la infidelidad, la presentadora de Mojoe le mandó un mensaje que dejó a todos impactados. A través de su perfil de Instagram, Yolanda escribió, Gracias al amor por mi experiencia humana en su perfección. Les compartí por este medio mi hermosa felicidad con alguien exageradamente importante en mi vida, arroba Melisa Galindo oficial lo que pasó pasó y yo gané una experiencia de amor inolvidable. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo. Gracias por ver el video.